Si está en la calle, si yo no voy a molestar su honor. Haga lo que quiera. Como se haga mi cara, en alguna imagen le voy a denunciar. Perfecto, no hay ningún problema. Yo soy de prensa. Perfecto. ¿Está en la calle? Revisen las leyes. Que lo hagan. Me lo diga la cámara. ¿Por qué no quiere que grabo? No me toque la cámara. No me toque la cámara. No me toque la cámara. ¿Cómo se permite? Soy de prensa. ¿Cómo se permite tocarme la cámara? ¿Qué va aquí? ¿De listo o qué? ¿Qué? ¿Cómo se permite tocarme la cámara? Por supuesto. ¿Cómo se permite tocarme la cámara? Oye, llamare a Rodri al móvil. No se acerca demasiado. Ahora le doy. Sin ningún problema. Me llamare a Rodri, por favor. ¿Te sabe? ¿Te sabe? ¿Te sabe la frase? Eso ya está de tanta repotencia. No, mi imagen no tiene por qué ser denigulado. Si yo hago mi trabajo, soy de prensa. Si tiene problema, que me denuncie. Dentro de la legalidad. Exactamente. Diez legales. Usted lo sabe perfectamente. Ya lo comprobaré. Por supuesto. No toque la señora. No toque la señora, que sabe perfectamente que está permitido. Que aprenda su trabajo. Aquí tienen que saber las leyes. Y no las saben ustedes. Aquí tiene toda mi documentación. Y no se la lleve. ¿Para qué me voy a llevar su documentación? ¿Para qué me voy a llevar su documentación? Porque hay muchos... Bueno, tiene razón. Muchos compañeros a veces se equivocan. Me he cuidado con las manitas, que me ha puesto la mano encima. Usted me ha puesto la mano. No me toques la cámara. No me toques la cámara. Usted no me toques la cámara. Sí, sí, lo sabemos todos. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. A ver si me toques la cámara otra vez. Enfoque para abajo. No se lo repito. Enfoque para abajo la cámara. Sí, la tengo aquí enfocada. Enfoque para abajo. Llamamos a alguien. Me está amenazando. Me está amenazando por algo. Ustedes están en... Empleado público en mis funciones de trabajo. Y si yo no toco su honor, yo la puedo grabar. No puede salirme. Es que usted no sabe la ley. No la sabe la ley. No puede salirme. Lo siento para usted que no sabe la ley. No se lo estoy abirtiendo y no me enfoque. Que ya me ha vertido, lo he entendido. Yo sé que está grabando. Ya lo he entendido. Nos están identificando, ya vale. Ya está, ya me ha identificado. ¿Qué más quiere? Ya vale de amenaza. Son ustedes... Y además no conocerá y esta cosa no va a terminar aquí. No se preocupe. Porque lo que voy a decir no es... A ver... No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. He y después... Gracias por ver el video.